Mark Chavez, una de las cinco personas acusadas de la muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry, en octubre de 2023, se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Los Ángeles de suministrarle ilegalmente la droga ketamina y podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión. El actor de Chandler Bing, que luchó durante años contra la adicción a las drogas, fue hallado muerto en su casa el año pasado. La autopsia determinó que la causa de la muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, una droga controlada que el actor tomaba como parte de una terapia supervisada. El médico admitió su culpabilidad en el marco de un acuerdo con las autoridades responsables del caso. En una vista anterior quedó en libertad bajo fianza y aceptó devolver su licencia médica en el estado de California, donde ejercía.